¿Conoces el pez tigre? El pez tigre, un majestuoso bagre de agua dulce que habita en el río Ganges. Con un cuerpo alargado y aplanado, su tono gris oscuro en la parte superior y más claro en la parte inferior, junto a las manchas en sus aletas, le dan ese aspecto distintivo de tigre. Este gigante puede alcanzar 1.5 metros de longitud y pesar hasta 50 kilogramos. Con rayas negras a lo largo de su cuerpo plateado y una boca llena de dientes afilados, es uno de los depredadores más voraces del río, capaz de atrapar aves.